Por eso les pido, casi me atrevo a decir, les ruego, les pido de corazón, les ruego, que no se rindan, que no se rindan. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Gracias, Avaré. Gracias, Avaré. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque así ustedes lo han querido y porque así yo los quiero. Porque existe el amor y porque existe el vino y es cierto. También porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas. A intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, 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 no te rindas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aunque el frío queme, aunque el frío queme, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Porque no están solos, porque yo no quiero. Por eso te rindas, no te rindas, no te rindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!